¡Hola conejitos! Seguro que estás aquí para ver un vídeo mío, pero quería comentarte una cosa. ¿Sabes que no te llegan notificaciones al teléfono? Porque YouTube va bastante mal, ¿verdad? Bueno, eso se puede arreglar. Simplemente haz clic en la campanita que tienes al lado del botón de suscribirse, activas las notificaciones del canal y así te darás cuenta de cuando subo un vídeo o cuando hago un directo. Le das a guardar y listo. Podrás disfrutar de todo el contenido justo cuando yo lo suba. Nos vemos. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! Y hemos sacado un santuario extraño que es este de aquí, que no sé para qué hacer, pero ok. Así que vamos a ver el tema de las habilidades. Me está volviendo loca porque no tengo ni re para jolera idea de lo que... A ver. Cada uno tiene su propia cosa. Ya. El problema es que no lo puedo cambiar, digo yo. No me deja cambiarlo. En fin. Vale, este es... Podemos ir mejorando las habilidades que ya tenemos. Reducir coste de puntos de magia, bla, 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 bla. Nivel 4. Y nivel 10... Guau, es una locura. Eh... No sé si podemos desbloquear eso. A ver. ¿Cuál podemos usar? Tenemos cinco puntos de habilidad. Asalto. Asalto. Un rápido movimiento ofensivo contra... Esto es como el sprint. Ya que afecta adicionalmente a los enemigos que están... ¡Oh! Ataca a los de detrás también. Desde eso. A la mitad. Eso no me interesa. Su efecto de los objetos tampoco me interesa. Me tiene un bono especial de... ¡Tatata! Nunca me unan. Contiene defensa incrementada ahí. Defensa mágica. ¡Oh! ¿Desfigura loToBET BUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETILEUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUNETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETUETE Пр ост oyencia función sor�istos antes que no tengo más botones, son en el aire de set, que hay meters buffet que persigue ayst 24 llevan más acaso Trat Beijippers. Pero no, voy a mejorar este Ya, hello No puedo Bueno, pues vale Pues le hago este, si, desbloqueamos Sprintar, que no sé que es lo que ha hecho Eh Desbloqueamos este Y ya voy, que ya voy, si, venga Desbloqueamos, lo importante es desbloquearlas todas Vale, ya estoy desbloqueada Eh Ah, solo tengo dos puntos de habilidad No puedo y no, oh Si, venga Y me queda uno, pues Esto que es Siempre puedes esquivar incluso si tus puntos Son demasiado bajos para hacerlo Que bueno Confiero un bono especial Blablabla, un ataque descendente Que lanzas a sus enemigos cercanos por los aires Vale, eso ya lo tengo Ah, a ver Blablabla, ese es el combo ese Esto me interesa Que siempre te deje Me interesa Mazo Guapo Muy bien, muy bien, muy bien El problema ahora es Eh Vínculo, o sea Eso de vínculo Oh Es como que te dice lo que tienes que What? What? Que he hecho Como le Lul Vale, he cambiado Que What the fuck No Please Vale, aquí tengo a la portadora Vale, voy a intentar desbloquear A ver Ya vamos No Vale, ahora Bien Aquí están los de Ergo Vamos a ver Eh Este Sí, voy a desbloquear todo Y que le den un saco Sí Sí Este bicho es súper potente O sea Y le voy a Poner este también Sí Ya está Ya está Creo que ya está Ay, no le puse a él nada O sea Era descarga eléctrica Espérate Ella tampoco le he puesto aquí Lo siento Pero tengo que poner todo esto Neutral Descarga mágica Vale Buah Es que esto Asalto Sí, asalto Eh No Ninguno Ninguno tampoco Combo No No tengo ninguno Bueno Así Yo creo que así Y luego lo que viene siendo Este Es que soy boba O sea Boba Pero boba Pero boba Pero boba De boba De que no me entero De nada Ok A ver Quieres ya Ponerte Ahora Vale Ergo No me dejas Cambiar De que le den En fin Ya tenemos algunas cuantas habilidades Se supone que hemos mejorado Y vamos a continuar Disculpadme por semejante Peñazo Lo de las habilidades Pero tenía que hacerlo Oh 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 Transparente ¿Qué hay aquí? Fragmento de vida Cuantas velas No me gusta Ole Esto es como el God of War Porque tienes que romper Absolutamente todo A ver Me encanta Como ¿Viste el detalle De que brilla el mármol? A ver Dame un segundo Creo que por aquí también hay Efectivamente Uff Este está morado ¿Eh? Queto Queto ¿Descansar? ¿Lol? ¿Cómo es? ¿Lol? ¿Hablar? ¿Cómo? Oh Es un punto de guardado Voy a guardarlo aquí ¿Lol? Oh ¡Puedo hablar con él! ¡Puedo hablar con él! Oh Vale ¿Qué eres? Ergo ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Puedo hablar con él? ¿Puedo hablar con él? ¿Puedo hablar con él? ¿Puedo hablar con él? ¿Alg Unidos ¿Qué eres? ¿了? ¿Alg Todas...? ¿Alg sait que eres un demon más ¿no? ¿Tienes una especie deведción más altruz? ¿Tienes? ¿Quién pensaste I am ergo mundus little girl, no more, no less Wow You really wanted to destroy the world? Interesante Make no mistake little baby I never tried to destroy it That's a stupid misconception that you people have about me I've said it over and over again My only intention was to sit on the imperial throne But why? Because I was told that it was impossible It was a matter of principle I would look bad if I merely let it pass, don't you think? Also, I was so bored at the time I am power, babe Absolute and unstoppable Don't forget me Tiene un ego que flipas En fin Lo bueno de este capítulo es que ya os estoy poniendo al día con Con esta serie Así que es bien, bien Poquito a poco, ¿vale? Poquito a poco, Flip se pone al día Ya pasa con toda la gente que mataste And what about all the people who died in the uprising against you? All the innocents that you killed I have never killed anyone who didn't fight me I am a monster, babe Not a murderer Maybe the ones who decided to follow me did Not me But they were your followers after all I never asked them anything They simply decided to tag along with me As if I was some kind of savior for those who lurk in the shadows Can you really blame them? For centuries, they were hunted and destroyed Even then That was stupid If they wanted to destroy mankind They should have simply waited in the dark Until the humans couldn't find any other enemies than themselves What do you mean? Look at the world Can't you feel it? The ultimate war is coming The empire has fallen And many want to take the throne Millions are dying At the end Mankind is its own worst enemy Don't you think? I think I think That sometimes We may be lost We can hate and destroy We can also find our way There is hope for us, Ergo If you see the darkness It's because there's light Sometimes I think That you really aren't too nice for this job That are you simply an idiot Why did you take my money? My name away I did not I mean, not because I wanted to It is something that happens with all the people who sign a pact with me My essence consumes something from you To link yourself with my power It takes away a part of your existence Other people forgot your name because Well, it's like that part of you never existed to begin with And you? Do you know it? My name? Oh, maybe Could you tell me what it is? Que esqueroso Como acá está enterada en ese libro? How did you end up sealed in that book? I mean, I've heard the whole story more than once But I always wanted to hear it directly from you Oh, come on For real? What do you want to know that? It's an old story I won't force you But I am really curious Centuries ago Soon after I appeared in the world I fought against the Empire Due to a little misunderstanding When I was about to Papá Erga nos cuenta en este libro My real form A couple of seals Made of her own blood And tricked my spirit to go there I was pretty confused in that moment So I really fell for it When I understood what was happening My soul was already fused with this vessel And her seals Unlimited my power And voila! I became a book Fun story Thanks for telling me ¿Por qué trabajas para Nathaniel? A ver, todo esto es importante saberlo Porque No nos enteramos de nada De la historia Bueno, cuando me became a book Mis movimientos y poderes Estaban bastante restricciones Nathaniel no podía destruir me Incluso en esta forma Nunca encontraron una forma Para terminar de verdad Especialmente porque No uno sabe Si yo simplemente Reclaim mi viejo cuerpo Again Así que Decidieron que me lock me down Durante esa época El único que me visitó Era Ellie Which made my confine Un día When I was really bored She came to me With a proposal If I agreed To loan my powers To Nathaniel I would be able To go back To the world Helping the organization To destroy things That could be a menace For everyone Lol Verde manipulador Verde manipulador You know very well The rest of the story A catalyst was needed To use my powers A human medium That could Supervise my actions For that reason The first bearer Of calamities Was born Someone that would be able To use me Bonding with my essence At least That way I would be able To loosen up From time to time But honestly All the previous bearers Were a bunch of assholes Nada más que decir Wow O sea Muy interesante La verdad Es que Muy Muy interesante De todos modos Voy a Guardar Por si acaso Vamos a seguir jugando Un poquito más Eh Pero bueno Teníamos que Mirar todo eso Vale Tenemos Por arriba Por abajo Dos Voy a ir por aquí Ya lo siento Se va a hacer Un capítulo Muy cortito Esto está cerrado O sea Quiero decir Largo Pero En sentido de acción Muy poca Pero es que Teníamos que ver esto O sea Demasiadas ¿Gah? ¿Ves eso? Alguien estaba ahí Lo sé No me mola No me mola No me mola Un pelo Uah Esto es larguísimo Esto es enorme Lul ¿Lul? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué me dice? ¿No puedo romper esto? ¿Qué es esto? No, no, no What? Las guerras en la sombra Es un nombre que reciben Varios conflictos Sobrenaturales Que han ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué han tres? O sea ¿Hola? ¿Qué es todo esto? Eh ¿Lo? ¡Lo? ¡Qué guapada! ¡Esto tiene mazo poder! ¡Tiene mazo poder! ¡Lo! ¿Qué me dices? ¡Lo! ¡Algo! ¡Qué guapada tú! ¡Vamos! ¡Wow! Esto tiene muchísimas cosas para explorar. O sea... LOL o sea lo el guapada tú y guapada de videojuego en serio qué pasa y si es un ruido ya 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 qué interesante descansa de vez en cuando en el centro de arcane para grabar la partida ¿esto quién es? ¿qué es la esposa? he vuelto a tener la muerte mi ex mujer y con otra ningún lugar vacío de memorias ¿por qué? vale 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 o sea ataques rompe guardias es que no me dejan ni ver hola hola ¿qué tal? gracias o algo así madre mía ¿qué tiene este con eso? ligues entre dioses ¿estás tratando de golpearme de nuevo? solo hasta que no sorry for ruining your date ¿es posible for one of you to tell me what's happening? we meet at last bearer of calamities sorry for my lack of respect glad you know who I am unfortunately I still don't know who you are creature you don't know for real pathetic the whole of mankind does everything to this woman this creature as you call her is who against all odds managed to deceive and seal the most powerful monster which has ever walked the world boo machazo ah Ellie yo tampoco sí perece medusa sí perece medusa oes just a spiritual projection that my mind awake only for short periods of time can generate what's happening Ellie even if I know I am i irresistible to you I know you're not here for me where you need it personally involved in something is not a good son I'm not here of my own accord something hay cosas uuuhi Madre mía. Peleas entre Dios este. I can feel how weak you are, Ergo. It's useless to hide it from me. I've never seen you like this. In your current condition, I'm not even convinced you're going to be fine. Or if she will, for that matter. My lady. You don't need to worry about me. I have a mission to accomplish and trusted to me by the Supreme Inquisitor. Bearer. I know the artifact you're looking for very well. The Bible. It's a book written by my sister with her own blood. I can assure you, it's not our priority. I still don't understand the scope of what's happening and where we... I tried to reach some of these entities, but without success. It seems that access to them is somehow closed. There are different seals somehow linked with fragments of their essence. Maybe if we could obtain some of them. But... I... What's happening? I am... I am... I am unsure. Sorry. Pilepsia. I don't think I can sustain this form much longer. Pilepsia. Ellie! You should... Sorry. Wait. Damn. Don't worry. She will be fine. She's a tough one. We will see her again soon. Okay. Let's go. Let's meet those things. Well, that sounds so nice. That sounds so nice. That sounds so nice. Let's leave it here. Because it's very interesting. But... I have to leave it already. Thank you so much for watching the video. It's basically a chapter of the story about Ergo and sobre... These gentlemen. Phantasma. Así que vamos a guardar Creo que estaba por aquí atrás Efectivamente Vamos a guardar Y nada chicos, nos quedamos aquí Gracias por ver Este capítulo conmigo Muchas gracias a todos Ya sabéis, dejad vuestro like si queréis más capítulos de esta serie Y nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao